El mejor cartón castigo Y ahí puse solo 16 bolsitos A cada uno Y yo me acuerdo de la verdad Bueno señores, vamos con el último Food Mambo con el Mambo Pero la mesa y el programa Y el juego se va a seguir Llamando Food Mambo Mi hermano, pues saben que de eso No quiero mucho, así que Muchos éxitos a romper La república Y dentro de 4 meses Nos esperamos por acá ¿Cómo hacemos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mambo, pero pónmela arriba Es que son más duro sucio No creo, usted que le vamos a regalar Mambo que se me pide Póngamela, vamos a ver Ahora, sáquela Ahora vamos por el pichel y la salita Ok, dele Póngalo, pues lo que usted debe Por el pichel y la salita Chau Vuelve el perro arrepentido Vuelve el perro arrepentido Dice que se arrepiente 40 Vámonos, vámonos 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 una pata de chancho para pegar una pata de chancho para pegar 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 4-1 La que vamos a perder es el lado, es el lado Sigue, es el lado Sigue, es el lado Viene, viene 5-1 5-1 Es el del lado que se pierde ¡Ey, viene! ¡Ey, viene! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, títeres, títeres! ¡Ey, títeres, títeres, títeres! De río ¡Ey! ¡Ganzo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú vale o no vale? ¡Ey! ¡No! ¡No vale, no vale! ¡Eh, Ricardo! ¡Oh, hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Ah, Jorge! ¡Uno! ¡Aquí te creo que te voy a echarle! ¡Sí! ¡Ave, escucha! ¡Muchachos! ¡Eso! ¡Cuidado la movida! ¡Cuidados! ¡Uno, uno! ¡Cuidado! ¡Uno, uno! ¡Ey! ¡W-N-A! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! la cuenta con bien calentos no puedo 2 nosotros la otra vez 2, 2, 2 2, 2, 2 ay no señores no hablo nada ya hablo nada ah vamos a llegar a su a 5 o a 3 doble nada doble nada Señores, queremos despedir al Mambo, de verdad Mambo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, hermano, y muchos éxitos, saludo a tu cuñón, porque dale cuñón, tome, bueno, sigan, muchos éxitos, quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado hoy en Reds, está peor, está peor, era con el jueguito, quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado en Reds, creo que para mí ha sido muy importante, ha sido una experiencia muy enriquecedora, y ojalá pueda, primero, ir a hacer lo que tengo que hacer en República Dominicana, quiero ir a hacer una buena imagen mía, quiero ir a hacer goles, quiero demostrar que todavía pongo un poquito más, y después de entre cuatro meses, me encantaría volver aquí a la platea, porque la verdad me siento muy bien con Cristian, con Carlos y con David, quiero contar algo importante, yo, con 41,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Nada más decirles que es otro amigo de nosotros, es otro amigo que ha estado por acá ya y que se ha compenetrado muy bien con todos nosotros, la verdad. Y agradecerle a Ricardo, a Ricky, creo que es muy querido, por todos los que vamos al restaurante. Creo que desde que lo conocí. ¿Vas a usted que le ha guiado? Sí, 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 le ha guiado. A veces se ha rompido el secreto. ¿Maxín a dónde entonces? Maxín, no, Maxín. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí bajando delante de las palomas, al llegar abajo, a mano izquierda, que... Bueno, ese más da igual a la mía. Ahí, pregunto por Macín, ¿cómo se la pega? Ahí está la dirección, ahí está, ahí está, en Eiffel. Maxín Birricchi. Ahí están todos. Amigos, nos vamos. Mambo, despídase de la gente. Gracias, hasta luego, nos vemos pronto, si Dios quiere. Papi, en cuatro meses viene. Papi es papi, ¿ah? A bendiciones a todos. Papi. 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 Gracias por ver el video.